No, 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 ya puedo dejar, ya, agarré, agarré, agarré para que no se caí Magali Medina felicita a Quique Suero tras actuar al negar infidelidad Es el hombre más cínico del Perú La conductora Magali Medina decidió tomar de forma hilarante la reacción de Quique Suero Tras infidelidad de su esposa Pero yo les quiero pasar porque hasta ahora no me recupero Esa cachetá, esa cachetá pero les vamos a pasar el detrás del cachetadón que recibió aquí Quique Suero. No le cree nada, el polémico cómico Quique Suero está en medio del ojo de la tormenta, luego de que se revelara su infidelidad a su pareja sentimental Vicky Torero, quien le lanzó una cachetada en vivo tras verse indignada. Ahora, la conductora de televisión Magali Medina dejó en claro que no le cree ni una sola palabra al artista. Que las fans se le tiran encima y se lo chapan. Aquí te mostramos las nuevas imágenes después del cachetadón que le dio Vicky Torero a Quique Suero. Luego de todo el escándalo, finalmente Vicky Torero perdió los papeles y se levantó para irse, no sin antes meterle una cachetada a Quique Suero e insultarlo. Aquí te dejamos el audio donde Magali Medina se burla y destruye a Quique Suero. Pero se la hizo igual, la puso, pero es que es cierto, yo lo felicito a Quique Suero porque es un buen actor. Es el hombre más cínico de los tantos cínicos que yo he visto aparecer en mi pantalla. Que lo niegan, como dicen acá los jugadorazos de mi programa, lo niegan hasta fiscalía. Yo conozco varios así, que lo niegan, que lo niegan hasta fiscalía. Pero saliste con ella, chapaste con ella, era tu snack, era tu esto, ya. Hasta fiscalía, no la conozco dicen, no la conozco, así son de descarados los, no la conozco. Ayer decía, ¿quién es? Se apareció, se apareció y se me tiró encima. Eso iba a decir a otro programa. O sea, él se alucina a Luis Miguel, que las fans se le tiran encima, ¿no? Y se lo chapan a las 4 de la mañana en Tacna, saliendo de un concierto, de una presentación. ¿No? Y ahí en la puerta, los dos, ¿no? En copas, porque aparentemente se les ve a los dos cositos más de ebriedad, a ella más que a él. Pero ella y él, él la tiene agarrada. Si tú no quieres nada con una mujer, no dejas que te abrace así. No la abrazas por la cintura. No le corresponde es el beso, porque ahí se ve. Está en cámara lenta, se lo pongo. Porque esto no lo hicieron mis chacales. Esta es una información que nos llega a nosotros desde Tacna. Nos llega porque hay gente que pasó por ahí y comenzó a grabarlo. Él ni cuenta se daba la grabación, porque la puerta del hotel a la que llegan está cerrada. Eran 4 de la mañana, hoteles de provincia cierran la puerta. Y él estaba esperando, aparentemente es lo que nos dijeron, y lo que vemos, que le abran la puerta. Y el seguridad, el serenazgo que está por ahí, está mirándolo, lo mira. Le llamará la atención ver a un artista en la televisión ahí, chapándose a una chica en la puerta. Este video además tiene un audio, un audio de las personas que lo están grabando. Y se lo voy a poner, para que Quique no vaya a otro programa a decir que nosotros lo editamos. No, tal cual. Más bien le pedimos más, más este video al chico que lo grabó. ¿Cómo se amaquean la puerta? Abre, pero la puerta está cerrada. Está cerrada con llave, pasa. En la mayoría de hostales, de hoteles de provincia, de hoteles de cualquier lado del mundo, creo. Vas a las 4 de la mañana y tienes que tocar un timbre. O sea, alguien te tiene que abrir. Pero a veces demora el cuartelero, el portero en abrir, porque debe estar durmiendo a las 4 de la mañana. Y creo que hasta el serenazgo, lo que parecía que estaba mirando o grabando. Estaba mirándolos, ganándose con el pase, pero no decía nada. Y él dice, yo le pedí auxilio al serenazgo, me fue a decir otro programa, para que se la llevara. Y dice, había un montón de gente. Ella apareció y se me lanzó, porque yo siempre estoy rodeado de fans. Mentira, mira su desesperación ahí por abrir la puerta. La única que le puede creer a todo esto es Vicky Torero, que cuando se fue después del cachetadón y le preguntó a la reportera qué iba a hacer, dijo, ese es mi problema. Y él se ha paseado por otros programas donde da a entender. Él quiere explicar más. Además, ayer se mataba tratando de que yo dijera y leyera la sentencia que le había dado una fiscalía que en convencer a su mujer de que ahí no había una imagen valedera. Mira, ella le jala las orejas, lo jalonea y nos rompió el micro. Porque a la hora de la bofetada voló la mitad del micrófono. Me lo rompió. Estos son micros muy caros. Pero ella, la bofetada, los hongajes del oficio, ahí le tiró los lentes al suelo también. Y hoy día, ¿qué cosa fue? ¿Cómo fue a defenderse a un programa de Panamericana? ¡Hasta lloró! ¡Hasta lloró el cínico! Porque la mayoría de hombres, y también las mujeres, no digan que los hombres no son manipuladores. Hay personalidades manipuladoras al margen del sexo. Hay hombres manipuladores también. Se fue y lloró. Lloró porque creen que esa es la única manera de convencer a la pobre crédula que tienen en casa y que no tiene más remedio que creerles o aceptarles. Porque esta chica, creo que tiene espíritu de mujer salvadora. Porque es un prototipo de mujer. Existen así. Mujeres que se creen salvadoras de los hombres. Dicen, es un borrachín. No, yo lo voy a cambiar. Es un mujeriego. Yo lo voy a cambiar. Es un tal por cual es un hombre violento. No, yo lo voy a tratar de cambiar. Ellas se creen salvadoras. ¡Mentira! Se pueden gastar una vida entera y esos hombres no cambian. Porque no quieren. Porque no le da la gana. Porque una persona como él, a su edad, con lo que ha vivido, ya debería de ser un hombre responsable. Un hombre que respeta una relación. Un hombre que habría ido a terapia y salvado todas las adicciones que tiene. Pero no lo hace porque no le da la gana. ¡Punto! Ahí no salvas nada. Ahí lo que tienes que ir, abrir la puerta, coger tus chivas y largarte. Porque es lo que se tiene que hacer. Alejarse de estos hombres tóxicos. Tóxicos. Nadie los va a salvar. Nadie te salva. Solo te salvas tú si te da la gana, si quieres, si estás comprometido en algo, si quieres ser una persona mejor. Hay gente que se la puede pasar así toda su vida, con mujeres ingenuas, crédulas, fervientes creyentes, de que estos cambiarán algún día. ¡Qué desperdicio de vida! No hay que desperdiciar la vida en nadie, en ningún hombre, menos. Nadie te lo va a agradecer. La vida es cortísima. Y si te la pasas tratando, soportando tonterías como estas, ¿dónde está la felicidad? Uno ha venido acá a ser feliz. Luego no sabemos qué pasa. En otro programa, ¿qué es lo que dijo acá el te felicito que bien actúas? Es lo que es, lo que las imágenes demuestran. Pero a lo largo de los años, de mis años de amparadora oficial del espectáculo, he visto a tantos negar lo evidente, que antes decían, No, Magali, edítala, están editadas, muéstrenmelo completo, ¿dónde está? No, ah, no, pero yo entro al hotel, pero me salgo, salgo a los 15 minutos. Ahí no han puesto la hora, ahí no han dicho, me quedé en recepción nomás y salí. No, la acompañé y salí. Fui, recibí un sobre y salí, ¿no? Eso dicen, claro, ¿por qué no me ponen la hora? Todo eso, toda la vida han habido pretextos y formas de mentir descaradamente y de tratar de que las imágenes que hemos mostrado aquí sean, pues, tomadas como una cosa que no es. Y ahí es, pues. Ahora, Vicky Torero, yo creo que él está completamente seguro, que sí, que lo va a disculpar y que va a querer creer lo que le dice. Porque es una chica que lo ha aguantado tanto tiempo y ya sabe de lo que es capaz. Lo que pasa es que no pensó que ella, recién teniendo un bebé, recién nacido, quedándose en casa, cuidándolo, él iba a salir a hacer de las suyas. ¿Cómo sabemos que lo llamó? El seguridad está dando vueltas alrededores, parece un serenazgo, más bien, que está por ahí y se queda parado sin hacer nada, como cualquier persona chismosa. Se queda mirando y punto. No está interviniendo. Yo no veo que él le converse al seguridad, le está más preocupado por la boca de la chica y porque la puerta del hotel no abre. Entonces están tratando, dicen, pero si yo la conociera y si me fui con ella, yo estaría, lo hubiera llevado de frente. Es que la puerta estaba cerrada. O sea, hay que también tener dos dedos de frente, hay que pensar, pues cuando quieres mentir, piensa en alguna respuesta para personas inteligentes, no en respuestas para personas tontas, porque él lo que hace está justificándose para que Vicky Torero, su pareja, que acá lo cacheteó públicamente, pero de hecho que no le abre la puerta dos días de su cuarto y al tercer día le va a abrir y le va a disculpar porque él va a lloriquear como lo hizo en este programa. Tratado hasta que llegó la salvadora Vicky Torero a su vida y lo hizo el hombre que es ahora. Mira, así fuera verdad, en su boca, ese tipo de narración más el llanto incluido es un chiste. Es un chiste total. Si alguna vez eso fue cierto, yo no se lo creo. Porque en él todo lo que él habla es una caricatura. Porque este es un hombre que no tiene ninguna credibilidad. Sus actos han hablado por él más que sus palabras durante toda su vida. Y ahora lo que debería hablar por él como una respuesta tajante y creíble son actos. No palabrería barata. Porque la palabrería barata y sobre todo negando un hecho evidente que está ahí ya que si hay una mujer tonta y no lo quiere creer eso es su problema. De verdad es su problema. Porque acá tampoco somos salvadores de todas las mujeres tontas de este país. Ah no, no, no es mi chamba. ¿Crees tú que estuvo bien el accionar de Vicky Torero al meterle un cachetadón a Kike Suero? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.